Canal de baja presión en el mar Caribe con 50% de probabilidades de evolucionar en un huracán en las próximas horas. La vaguada cercana a la costa norte de la península de Yucatán hasta la mañana de hoy mantenía una probabilidad de evolución del 30%, sin embargo la última información del centro de huracanes, esta tiene 50% de posibilidades de evolucionar en un ciclón. Este canal de baja presión se ubica hoy en la mañana sobre el noroeste del mar Caribe, lo que es el este del Golfo de México, hasta la península de la Florida. Bueno, este canal de baja presión, pues el centro nacional de huracanes hasta ahorita ha mantenido una probabilidad mediana que pueda evolucionar a un sistema tropical. Asimismo el canal de baja presión en el cual ha cuestionado fuertes precipitaciones al norte del estado, continuará provocando la entrada de aire marítimo tropical con moderado a fuerte contenido de humedad, lo que originará la permanencia de lluvias moderadas, chubazos y actividad eléctrica en todo el estado. Este canal de baja presión ha estado originando la, o sigue, originando la entrada de aire marítimo tropical con moderado a fuerte contenido de humedad, originándonos pues ya la permanencia de las lluvias prácticamente en todo el estado, con lluvias moderadas en algunos puntos se han registrado lluvias fuertes. Se han logrado que la tormenta crisis evolucionó a un huracán, sin embargo debido a su lejanía y trayectoria, no representa peligro para las costas del estado. Para Notivision, José Palma.